Libre de Mitos y Verdades Hoy realmente me siento contento con los invitados Son invitados, como lo he mencionado siempre Nuevos Valores, Independientes Y ellos son Draco Omega Mucho gusto, principalmente las gracias por la invitación al programa Me siento muy honrado por estar aquí contigo Y pues, a darle ¿Y arriba la fortaleza? 100% fortaleza Y también está con nosotros Mystery Muchas gracias por la invitación Ya saben que aquí estamos, puntuales Y aquí vamos a estar Y es Blue Estarmo Estarmo, que también es un personaje bastante colorido Porque hace su reaparición en la pista pabellón Muchas gracias Muchas gracias por su invitación Muchas gracias por su invitación Y aquí estamos, gracias señor Marcos Por esa gran invitación y me da un honor estar aquí con usted No, al contrario Hablar de la fortaleza y hablar de nuevos valores Pues siempre es interesante La fortaleza, pues la señor es Corsario Negro Ajá, sí, está conformada por Corsario Negro Jr. y su servidor Draco Desgraciadamente Corsario no puedo venir por causas de fuerza mayor Pero ahí estamos presentes para los que quieran Un saludo a Corsario Seguramente está descansando Y me está ahí pues, este Pues con la cuestión de que también es tu debo Sí, en la pista pabellón Sí, apenas voy a entrar en esa gran arena Y pues ahí hacemos el debo ¿Y cuánto tiempo tienes de luchar? Yo apenas llevo tres años de luchador Y este, pues he estado escanando poco a poco Pero pues ahí andamos, andando duro Y estando ahí siempre en las arenas ¿Y cuánto tiempo tienes como profesional de este? Yo tengo quince años como luchador profesional Este, estamos otra vez, este Dándole este bello deporte que no lo podemos dejar Y pues aquí estamos ¿Te retiraste? Me llegué a retirar como año y medio Con lo mismo de que pues No se puede, desgraciadamente no se puede vivir de este bello deporte Y pues ni modo, se tuvo que dejar un poquito de más de una niña Sí, así es Las personas que nos ven y nos escuchan Pues lo hemos dicho en varios programas La gente, el luchador que diga que vive de una lucha libre De verdad es mentira Eso lo, pues mucha gente lo hablamos de hobby Porque realmente no hay una garantía Que sea buena o incluso antes sea hasta mejor En las giras Pero ya, ahora ya resulta que tampoco Ya tampoco sé ¿Tú cuánto tiempo tienes? Tengo quince años de luchador también, profesional Igual volviendo a retomar este bello deporte Tengo, hace dos años lo dejé Y vuelvo a empezar otra vez Ojalá mismo La garantía del trabajo Tengo que trabajar Y ahorita, por decirle, ¿cómo ven el asunto de que se están abriendo nuevas arenas? Sobre todo en lugares que, bueno, en casas grandes con patios ¿Qué piensan de eso? Que está muy bien Volver a retomar la lucha libre Para que haya más espacios donde la gente vaya a ver ese deporte Que a lo mejor mucha gente no lo conoce Y estas nuevas plazas que están abriendo, chiquitas Para que conozcan este nuevo deporte Bueno, no nuevo deporte Sino para que vean este deporte que no se ha quedado atrás Y decirlo sinceramente que no porque sean independientes o malos No, no, este Desgraciadamente hemos caído en lo de que Pues si no sales, pues no eres otro Y desgraciadamente somos gente que tenemos una trayectoria Somos gente que nos dedicamos al gimnasio Entrenar y para darle un espectáculo a la gente Este, y desgraciadamente porque uno no sale en tele o en la revista Dicen que, pues que no eres bueno No, incluso, digo literal Pagan hasta sus gimnasios o su propia imagen Todo esto lo ven directamente ustedes Sí Lo vieron que ahora las empresas Algunas, pues tienen, por decir el consejo Tiene su gimnasio, ¿no? AAA y también tiene ya los gimnasios que les están maniurando Pero la gente independiente, como lo he dicho siempre Pues con predombre de mucha gente Son con las que más les pega todo Nosotros pagamos todo Pagamos nuestro gimnasio, nuestra vestimenta Y por qué no decirlo hasta doctor, ¿no? Sí Ojo señores, digo, es igual lo mismo La comisión de lucha libre, pues debe poner algo Pues un nuevo reglamento, no sé ni qué decirlo Porque vemos arenas que, bueno, incondicionado hay Para como demás Entonces, ojo con eso Porque sí hay Pues yo creo que es Digo, lo básico sería tener Porque son paramédicos Sí, un doctor o un paramédico Como dice usted Para algún compañero O hasta para nosotros mismos Nos llevamos a lesionar en la lucha Nos llevamos a lastimar Ya tenemos Aunque sean los primeros auxilios Para que nos ayuden Ya después de ahí nosotros Ahora sí, pues nos cuente Pero ya no vamos a A engolpearlo Ya llevamos un primeros auxilios Exacto Tú me decís que tienes poco en esto ¿Cómo ves esta situación? De que de repente Vigas a arenas Y pues entrar hasta el ring Está mal puesto Sí, las puertas De repente están muy flojas Y de repente pues también tú Quisieras tener el apoyo De un portazo a ver De la gente y le gusta Que no hay ni doctor Ni nada ¿Qué opinas de eso? No, pues es que está muy cruel eso La verdad Uno como luchador Tiene que cuidar mucho Yo como soy clínico Que hago, no sé En una linta Y todo eso Así que me tengo que cuidar mucho Hace poco Tuvo una lucha Y un compañero Fue un tope Pero no se atoró en las cuerdas Entonces al momento De caer Pues sí fue Porque el golpe Y como no había ni paramédicos Ni nada Nada más así No, y curiosamente Yo soy feo Pero Todo fue un tope No hay veces Que son mortales Y van hasta la segunda Y tercera fila Yo recuerdo mucho En Arena En Coliseo Que antes era muy pegadito De la primera fila Al ring Y aventabas un tope Y dabas hasta la tercera fila Entonces Digo Solamente Recorando Alguien olvidado De oro Hacía los topes Que era De De 10 centímetros Yo le decía a él Que Cómo le hacía Porque Donde daba el tope Daba la Mortática Y exactamente Lo mismo Que se lanzó Entonces Era todo Muy Muy Complicado Y yo digo Que es muy difícil Tenerlo Lo super Incluso El mismo Sobrino Tener como oro Era muy complicado Yo creo que La lucha Va subiendo De categoría Y es Como que más Extrema Más Los topes Y todo eso Es muy complicado Tú que tienes Bueno Tú siempre has sido Borrudo Siempre he sido ¿Qué complicaciones Has tenido Con compañeros Que son así Un borrador Que de repente Este Te ha tocado Ver Algún accidente O algo Pues este Afortunadamente Este Cuando Cuando Es en plena lucha Pues No me ha tocado Ningún caso así Pero sí Conozco A compañeros Que se Se han retirado De la lucha Por lo mismo De que Sufre una Mala caída Este De que Ya se aturban Las cuerdas Este Pues Yo siempre he dicho Cuando uno le toca Pues Le toca Cuando no Pues No desgraciadamente Este Es un caso Muy Muy feo Ya cuando uno Ya se lo sione Y luego Sin los medios O sin el apoyo Del Hasta del Promotor Pues Es cuando uno Más sufre Sufre esta De evaluación De la De las Personas Exacto Pues aquí Estamos Tú como técnico Tú cuando no ves Esa protección Tú Tu forma de lucha La cambias O ¿Qué haces Para Para no La sin muerte Porque Hay veces que hay luchadores Y Un saludo Que se protege mucho ¿No? Figurean Nada más Y se acabó Pero Pues uno No ves Policional Entonces ¿Qué haces? Cuando me ha tocado A mí Rines así Es que El rin Es nuestro Es nuestro Aparato de trabajo Si no tenemos Bien Una cuerda El rin Está Feo Bolas Pues si Causa Nos Nos comprometemos A lo doble Si yo voy al 100% A luchar Cuando yo veo Un rin así Que no está En las condiciones Que debe de estar Entonces ya Tengo que esforzarme Un 200% Porque el público Se merece ese respeto De la lucha libre Yo Yo veo El rin así Feo Y trato de hacer Lo que yo sé hacer Luchar Nada más que A veces no se puede A veces no se puede Entonces sí No baja Un poquito Ya tenemos Un cuidado Ya tengo yo Un poquito más cuidado En hacer cosas Aéreas Si me voy a meter Un tope Un bolito hacia afuera Ya lo hago Con más cuidado Pero ahora sí Uno como luchador Estando ahí arriba Tenemos que dar El 100% Y la adrenalina Que tenemos A mí me ha tocado Luchar hasta En rines de cemento Y aquí tengo aquí A mi Contrincante Que es Toda la vida Nos ha tocado Luchar en rines de cemento Que no llega el rin Y ya está la gente Entonces aquí En la función Entonces Hasta En el piso Hemos estado luchando No me vas a dejar Mentir ¿Verdad Draco? No Hemos luchado así Entonces ya es una Somos profesionales No porque no estamos En televisión No nos metan revista No tengamos Propaganda Al ser Este Al ya estar ahí Ya no somos Personas normales Sino como que ya nos Nos volvemos Este Nos volvemos al personaje Y aunque Muchas Muchos luchadores Nos han criticado Que por qué Hacemos eso Bueno Me han criticado Que por qué yo hago eso Que por qué Doy el 100% O sea Por qué Hago mis cosas De trabajo Este Sin precaución O sea Que mi nivel No baja Yo lo único Que les comento Es este Les contesto Pues soy profesional La gente viene Paga un boleto Entonces Ese es el respeto Que nosotros Debemos dar A la gente Y Y a mí Que llevo A lo mejor En mi trayectoria Llevo 15 años Para mí Esos 15 años Me ha tocado A mí Mucha satisfacción Ese deporte Me han lamentado Dinero Me han cargado Me han felicitado Y una lucha Que tuve Con Draco Fue de Máscara Contra Cabellera Que lo dejé Que lo dejé pelón Esa función No se va a olvidar Nunca Porque Toda la gente Nos aplaudió Y nos aventaron Dinero Es una satisfacción Bonita Que hemos tenido Que yo he tenido Para darles Al público Así Yo creo que Yo creo que El luchador Profesional Realmente Profesional Yo creo que No mide No mide Ni siquiera El peligro A mí me ha tocado Me ha tocado Como dices Me ha tocado Ir ahora A funciones Un saludo Al famosísimo Tarín Que A mí me ha tocado Guardadito Pero Que Dios quiera Que todo Todo esté bien Con él Con su familia Y él pues Hace funciones En mercados En el centro En las calles Entonces A él me tocó Ir a las Camposal Con una función Muy igual Y como dices Bajaron La rona Quitaron la rona La pusieron Ahí en el piso Y llevábamos Y desgraciadamente Pues siempre Encuentas a gente Que Yo siempre le he dicho Que se sube La cascarita De los huevos De Kylie Que Pues ya se ponen Superestrellas Y no Entonces Esa vez Iba La guardia No quiso Luchar Pero iba Rey Hechicero Conocer 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 Y El maligno Digo Pues Usted Cuida De toda La prisión Y así Saluda Más que nada Que sea humilde Exacto Antes Yo creo Yo creo que Esa es la base De luchador ¿No? Para mí Cuando ya de repente Te subes al ladrillito De repente Pierdes la cabeza De repente Ya te crees Más que el otro Y Y habemos Te lo digo Sinceramente Algunos luchadores Que Son Deputantes Y Que ya se Que Porque ya Están pisando Un ring Este Pues ya se creen Superestrellas ¿No? Son estrellas Nada más Del gimnasio Exactamente Que se creen Superestrellas Que no Este Que no merecen Luchar así Y Precisamente Hablando de eso ¿Tú cuánto tiempo Que te naces Para ir a Para luchar? Yo llevé Un año Un año Completamente ¿Con quién? ¿Quién es tu? Mi profesor Este El que me debutó Fue el Doctor Caronte Y con sus hijos Fue a entrenar Y fue el que Me debutó Místesis Quien sabe Porque no viene La luna Un saludo A todos Caronte Que es lo 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 Su gran Gran señor Gran profesor Y con sus Con sus hijos Estuvo entrenando Fíjate que Precisamente Él tenía un amigo Tal día Que nos conocimos También En este Draco Ahí en ¿Cómo se llama La La En el Mohamed En el Mohamed Se hizo un En la gente Pero es que No lo toca El doctor Caronte Y me ve Y se baja Del padre Y me dice Me baja Saludar Y le digo Este ¿Qué sigue hablando? Le digo yo A un profe Le digo Muchas gracias Profe Por saludar Por embajar Muchas gracias A ti Porque bien No te así Me da fuerza Para hacer No te salvas Salía con las radios No sé Me dio mi beso En el coco Y no No se oye ¿Cuánto tiempo Tienes en la lucha Y en la lucha Y en la lucha libre Pues yo tengo 15 años En la lucha libre Mi profesor Es Es Alcorado Y un Antonio Olmos Este Y Y a él Pues estoy muy agradecido Con lo que me ha enseñado Y más que nada En un tiempo No me da gusto decir esto Pero En un tiempo Cuando Fui escalando Empecé a llegar a los grandes Este A las grandes posiciones Aquí en la lucha Pues Pues me agarró una empresa En ese entonces Que me traía de aquí para allá Pues ya Yo ya Empezaba a conocer más Me andaba mezclando más Con los estrellas Y este Pues desgraciadamente Pues un novato Joven Pues empecé a despegar Los pies Los pies de la tierra Y Él me enseñó Que Que no porque uno Ya esté en las estrellas Ya Ya estamos Completos Sino Él todavía me dio Esa clase De Bajarme Y ser humilde Porque se me empezó a subir Ahora sí El dinero A la familia Por aquí Y eso Que desgraciadamente Así como llega rápido Se va Eso Eso es bueno De que lo hables Porque Entonces Es válido Reconocerlo Porque Ahí dice que también Pues ahí Empieza tu Humildad Reconocer 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 Yo tengo El gusto De El gusto Que hubiera De luchar Con la cóndura Papa De De Y en En pavión azteca Hace 25 años En pavión azteca Y Un personaje De Un personaje de Como de Món Cáliz 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 Y lo conocí Yo tuve Tres fechas Con Con Triple A Con Señor Antonio Peña Para descanse Y Este Y Ello Lo voy a Atopar A Tony Y Pues es un Gran elemento Muy bueno Para ti ¿Cuánto tiempo tienes? 15 años 15 años Y Y Con También Tuve El Profesor También Fue Con El Toño Un saludo Un saludo Un saludo Para que el Podrío Nos Nos Acompañe A Este Programa Y El Debutar Yo quisiera Preguntarles Porque Ustedes Sienen 15 años Pero Por decir Ustedes Tres Tres Años Pues ha sido Diferente En la forma De debutar Tu Opinion Suelo Pues es que Muy cómodo Como ellos dicen Que me daban las tortas De Pruzito Eso yo Si me están pagando Si me pagan 50 pesos Sabe mucho Pero yo empezando No Me colapací Casi Los No Un año Sin Sin pagar Ni nada Siempre Si va En la cartelera Pruzito Eso También La gente Que nos Oye Es importante Porque Se habla De que Gano Un carretario De dinero Y que El debut No ¿Cuánto gano Eso? Que 5 10 mil Pero Solamente Un Alguien vino Aquí a decirnos Eso Un saludo Al papachulo De Del Goya Que vino A decir Que Su primer Suero De 5 mil Pues Que jamás Los volvió A ver Y se Dieron ese Dinero Y jamás Los volvió A ver Me engañaron Y Pues Así Para convencierte Te dan Una gana Un saludo Al papachulo Porque Yo fui ganando Mucha Mucha Gana Y A la Mera Ahora Con Tercera Fecha Ya empezaba Llevo Ya me Quieren Cobrar Hasta Por Luchar Entonces No se Vale Para ti Mi primer Sueldo Fue Hace 15 Años Una Torta Un Fruxy Y 20 Pesos Por Pasar Con Eso Me la Pasé Casi Un poquito Más De Dos Años Y Siempre Siempre Bueno Hasta La fecha Toda La Gente Que Me Ha Conocido Así Hagan Cien Personas Mil Personas O Nada Más Hagan Cinco Gentes Creo Que Desde Mis Inicios Draco Siempre El Cien Por Ciento Y Nunca Y Nunca Se Hecho Para Trás De Que Si Pagan O No Pagan Pues Al Cien Por Ciento Vamos Ahora Gente Que El Hecho De Que No Hay Ves Que Uno Piense Que Le Van A Para Miren Si Eso Va Porque Estamos A Hago De 15 Años 3 Años A Mí Yo Tengo 7 años En la Lucha Y A Mí Me dieron 30 pesos Tengo Pues En Paz Can Se Reñendo Se En A De La Poco Yo Luchaba Con Caminazo Y Me suben A Una Semifinal Paz Can Con El Barabundo Y Luchaba Razones Entonces Y Yo Creo Que Le pagan 1500 Al Barabundo Y Estamos Un Tocito De Y Me dan Mis O Y Dije Un Fallado 30 Pes Tómate Tu Arriesgo Y Tornas De Jamón Las Clásicas Tortitas De Jamón Pero Para Mucha Yo Te Puedo Que Te Cuál Cuál Me Siento Contento Y Orgulloso De Que Me Sigue Hasta Ahí Fue Mi Torta De Jamón Y Mi Fruzzi 16 Pesas Para Para Marir Más Pero Me Siento Me Siento Bien Algo Una Satisfacción Que Tu Me Tocó A Mienzo Así Es Este Deporte Por Más Que Mostrarte Mala Lucha Libre Ahí Estamos En Eso El Detalle Quien Es De Que La Gente Que Nos Ve No Se Imagina El Cozo Del Equipo Si Hay veces Que No Lo Compete Ni Con Cinco Luchas Y Tú Lo Ves Que Estrena Y Dices Ay Este No Quinto Sí Llevo Un Ahorrando Para Sacar El Equipo Aparte Orgullezas O sea La Gente Ha De Pensar Que No Se Ganamos Bien Que Estamos Bien Hay veces Que Uno Hasta Llega La Salinas No Llega Mal Pero Por Así Poder La General Público Tenemos Que Sacar Nuestros Problemas Que Tenemos En La Calle O Algún Problemas Que Traigamos Se Quedan Afuera Y Con Contar De Agraverle Al Público Ahí Estamos Nosotros Nosotros Se quedan Afuera Y La Lucha No Saben Todo Lo Que Traemos Acrás Antes De Llegar A La Arena De Lo De De Que A Me Comentaba En Tres Conceptivos A Carlos Amírez Bueno También Siente Personaje Hay Dices Que Hasta Los Problemas Personales Se Ya Desde Empezando A El Equipo Porque Es Un Equipo De Es Un Equipo De Lucha Como Que Ya Se Va Metiendo El Personaje Ya Se Va A Li Red Este Este Ya Se Va A Transform Ya Se Quita De Problemas De Angustias Preocupaciones Por decir Aquí Tenemos Una Cosa Curiosa Porque Ustedes Son Enmascarados Y Bueno El Costo El Trabajo Es Difícil Para Los Que Están Sin Tapa Porque Curiosamente Los Conocen En Todos Los De Los Luchadores Y Buenas Aficionados En Las Calles Entonces De Ahí Cómo Cómo Le haces Tú Para Este Pues En cierta Forma El Hecho De Que Se Pese Que Mucha Gente No Pues Este Yo Me Siento Muy Alagado Cuando Uno Va En La Calle Y Lo Reconocen Que Pide Ya El Autógrafo O Incluso Ya La Foto Pues Este Pues Se Le Da Su Atención A La Persona Porque Pues Pues Por Ellos Nosotros Existimos Y Nuestro Personaje Es El Que Vive O sea Dale Su Atención Que A 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 Eso Eso Es Padre Porque Yo En Otros Programas Comentaba Yo Que El Echo De Del Pago De Aficionado A veces Que No Es Tanto El Que Te Pague Para Para Si Tiene Una función Para El Rudo Pues Todo Sabe Porque Lamentar A veces Como A Los Aplausos Y Si Es En Voz Pues Todavía Mejor Porque Hasta Acá La Más Entonces Este Digo Ustedes Ya se puede Decir Que Seguridad A lo mejor Su Familia Los Conoce Me Ha Tocado Entrevistar Gente Que Dicen Que Que Nada Más La Esposa Lo Conoce En Trabajo Pero En Su Caso Ahí Cómo Le Hacen Para Pues El Día A Día Sin Sin Tapa Ahí Se Digo Cómo Esconden El Personaje De Mucho ¿Cómo Se Para ¿Cómo Nos Separamos Bueno Yo En Ahora Si Mi Persona Cuando Me Quito La Máscara Y Llego A Mi Casa Tengo Mi Petaquita Y Guardo Todas Mis Cosas Cierro No Guardo Mi Ropero Ya Persona Normal A Seguir Trabajando Seguir Trabajando Seguir Trabajando Agarro Mi Petaquita Cuando Voy A Luchar Agarro Mi Petaca Empieza A Comodar Mi Equipo Es Cuando Ya Empieza Esta Transformación Soy Estalmón Estalmón Vivo En la Arena Con Máscara Puesta Aunque Ya Muchos Luchadores Ya No Tienen O Tenemos Ese Respeto Que Antes Había Que Nos Inculcaron Los Luchadores De Antaño Alcón Dorado Su Pada Alcón Que Más Descanse Nos Inculcaba Muchas Cosas Con Respeto Al público Con Nuestra Máscara A la Arena Para Que El Público Que Está Ahí Sienta Esa Esa Alegría De Ver A su Personaje Entrar A La Arena Y Lo Lo que Lo que Va a Perder El Profesionalismo Yo digo Que Soy Feo Pero El Hecho De Que Lleguen Que No Tengo Tengo Palos En La Lengua Sino Que Para Mí Son Muchos Amores Que No Le Dan El Respeto Tanto A Lucha Ni El Respeto Tanto Como Persona Y Desgraciadamente Nosotros Mismos Hemos Estado Acabando También Con Este Bello Deporte Porque Desgraciadamente Como Usted Comentaba A Mí Que Me Parecía Cuando Hacen Funciones En Una Casa Para Mí Está Bien Pero Es Un arma De Doble Fil porque luego es gente que no conoce el ambiente y ya porque hace una o dos funciones pues ya cree que ya sabe todo sin saber que pues ni luchadores son y que ahí tienen al amiguito del amiguito y son los que van en las estrellas o que desgraciadamente uno les llega a pegar más fuerte de lo acostumbrado ya lo reportan y ya no hay trabajo es lo que me ha pasado a mi en este caso porque pues yo soy 100% rononato en mis inicios me tocó gente luchar con la calidad de los destructores de los primeros payasos de los villanos gente que uno pega muy muy suavicito y desgraciadamente pues yo traigo esa, desgraciadamente y afortunadamente para mi yo traigo esa esa escuela lo que dicen lo que es la escuela antigua pero no esa es la escuela la base de la lucha para toda la gente que nos escuche eso es cierto es la escuela real porque ahora resulta que porque no ves la colita ya eres estrella y eso no se vale si estás muy muy inagón pues ya también eres estrella entonces una vuelta sí es que es triste decirlo pero yo me he encontrado cosas que decía Ice Killer en la entrevista que antes había respeto hasta para el luchador antiguo y eso no es cierto ahora resulta que yo me he encontrado con gente de de novatos y este me saben porque ni me conocen pero bueno pues un abrazo a todos a todos ellos pero y me saludan como un cuarto ¿qué pasó ahí? ¿qué hago? y dices pues yo antes lo hacía yo con el demo en Huracán no eran regalizas sino hasta acolgando el hecho después que hablamos de las arenas que se hacen así de improviso las famosas sillas porque llegaba uno y no había sillas y llegaba demo llegaba Huracán y no pues hasta se paraba uno para ver las sillas ahora se acerca un X escuchador estrella y ¿qué creen que no hay sillas? búsquenla ahí abajo y a ver si hay sillas ¿no? y el público te le da una y a ver que a ver que el público va a ver si le dan una y no antes era el respeto el hecho de la vestimenta eso también se está perdiendo yo les voy a comentar en otros programas el hecho de 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 tu de tu informe de tu equipo la presentación de las de las de las el hecho de que se te acerque una una persona una chava señora gay o sea y te pide un apoyo y hasta vuelve saboso pero hay cuates que no quisiera yo mencionar pero saludos saludos al miembro este que te acerque así no de los alto es un dolor increíble entonces eso eso todo eso que dice es muy cierto ya no hay en la comisión antes se pedía que fueras público es más en tu en tu reglamento hay un artículo donde dice que tienes que presentar público ¿hay reglamento? un saludo de fantasma porque el decir cambio de lucha libre es decir que empezamos por la cabeza entonces pues yo creo que si no hay un reglamento y si existe pues por lo menos lo decía es decir regalarle una cumple a todos porque realmente no me tocó el señor Barradas no descanse y de entrada no te dejaba luchar con tenis ¿por qué? o sea de entrada me tocó poder que bajaron la calle de mi mente en un día que se hizo luchar empezaba como el canelo casas que empezaba luchar con tenis y me acuerdo que el borde es que lo bajó y me sentó una noche cuando se cuando se conté y el borde cambió entonces y ahorita ya se parió las cuentas hasta por el equipo porque resulta que son hasta con las mudas no hasta hasta yo me acuerdo que antes hasta para sacar la licencia era de que te mandaban a entrenar y y tenías que hacer el examen y tú pagabas tu examen y si no lo pasabas pues otra vez a volverlo a hacer y afortunadamente yo me siento contento y yo fui de ese tipo de luchadores que tengo la licencia del distrito y todavía me tocó el examen y luchar ahora sí luchar con mi licencia y aparte con mis inodales que se van a importar ¿qué tiene licencia? tengo licencia también la última prima del papá del millero tercero de los maríticos sí porque eso también es importante que lo sepan amigos porque antes pasabas un examen y te ponían a sinodales a mí tocó al coche y a con artista y era era complicado porque como decía Aiz tiene mucha razón tú le metías una llave y no sé cómo le hacían se zafaba y tú lo volvías a crevar y otra se zafaba y pues no eso es que eso es nuestra ley pues sí yo quiero sacar mi licencia a nosotros los querías atorar y quién sabe cómo le hacían te metían en la espalda y un saludo a Argochis porque sé que está muy malito allá con la Jara ahorita su hija es una gran chavón una magnífica y le mandamos un saludo desde acá desde el BF y él era el encarado de lo que era en la lucha olímpica en la Alejo y ahora ya resulta que ya te haces a él se tomó señal de todo en las las licencias fíjate entonces este yo no sé me estaban comentando o calar que no sea cierto que el hecho de de que tengas la licencia del Estado de México en cinco años será la de la licencia ¿sabes? este sinceramente la primera vez que yo escucho eso este no le sabría comentar yo eso si eso eso me están comentando y puede ser porque antes antes incluso era imposible que tú como licencia de Veracruz o de calado por el Estado llegaras a luchar al día porque decían no señor vaya ya sin pueblito porque ya sacó su licencia y ahora pues ya con una corta y le vas a condicionar y adecuante muchas reglas que ni condicionado hay entonces pues mejor todo me imagino que vas para eso ¿no? si apenas supongo la licencia porque si no es necesario no es necesario para poder en todas las arenas que no es necesario aquí 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 es importante que si lo que si lo hagas porque de repente habemos gente muy manchadita y preguntándonos a Draco a Draco de lo que que habemos mucho que es muy envidiosa entonces desgraciadamente no traes licencia y lo primero que quieren hacer es aclarar de ti este bueno no creo que 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 seamos envidiosos sino que es el respeto y es el celo de su trabajo de que dice o sea a mi hace años me tocó pasar para llegar a ser luchador me tocaron chingas en el bueno perdón este friegas en el en el gimnasio este estar entrenando diario por dos tres horas que el maestro grita y te regaña este para que para que venga una persona que se diga a ser luchador y que en medio año ya es luchador pues eso es lo que dice uno o sea no es la envidia sino es el respeto al a la lucha que diga o sea si desgraciadamente nos tienen un concepto de que de que la lucha es falsa y luego con este tipo de gente pues para donde estamos llegando también pero fíjate de algo que aquí aquí yo voy a contar como se dice en la parte aquí o no sé si el 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 infierro de tu comentario porque graciosamente digo digo sinceramente que ahora que estamos viendo a luchadores independientes hay luchadores jóvenes que son mil veces mejor que los profesionales y es que incluso hasta mejor que los luchadores que están en las empresas grandes y eso eso es triste decirlo hace mucho criticamos a triple A se criticó en el sentido de que pues sus formas de lucha pero una cosa hay que reconocer yo creo que el triple A fue una de las primeras empresas que empezó a jalar de provincia de las arenas de periferia y aunque les daba personajes ahora ya sé que todos se los quedan pero el hecho de jalar gente nueva pues yo digo que es un pues es una oportunidad que se le está dando a Chavón porque antes yo me acuerdo en la empresa americana de lucha libre ahora consejo a los luchadores estrellas nos mandaban a provincia iba un rudo y un técnico como estrellas iban los mujeres que te sumaban ayer los vocales los vocales de ahí y le decían por ahí si ves a un chavo bueno pues trae que no yo me acuerdo que había mucha gente de Jalapa salió muchos chavos la abuela había muchos chavos y un ejemplo claro de esto es místico el anterior porque llegó un japonés y dijo oiga Paco Alonso ¿por qué usted me tiene a se llama Astro Boy Astro Boy ¿cómo me tiene Astro Boy en primeras y segundas si ahí en Japón es estrella? ¿y qué dijo Paco Alonso? no pues va para arriba le ponemos místico y fue lo que pasó porque en japonés era super estrella este místico y cuando le dan un personaje de místico acá en México pues se hace muy entonces ahí queda el concepto de que hay gente que es discenovata y se puede poner tú por tú con con los estrella ah no sí o sea yo yo lo que me refería era de que de que hay gente que 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 no van ni a entrenar o sea que o sea y si hay luchadores que ya se dicen profesionales y ni un tres cuartos salen y ni un parado en el rincos estarán de acuerdo que hay luchadores de rincos muchos muchos y muchas y muchas y aquí nuevamente mando una salida a las chavos que nos ven chavas y chavos que nos ven nos escuchan porque de verdad tengan mucho cuidado con los falsos con los clones no solo de los marcos y y le digo de verdad tengan mucho cuidado porque honestamente nos han tocado saber de cosas muy muy gruesas lo comenté la vez pasada hay un hay una una página de Sepulturero 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 1 y Sepulturero 1 nos resulta que es una chava entonces que ha hecho varias cosillas ahí me he hablado entonces tengan mucho cuidado con eso porque hay luchadores de Face y pues hay no hay riesgo no con mucho riesgo hablando de eso este que opinan de esto de la red porque antes no la había ahora ya resulta que afortunadamente muchas ahora ya sabemos si nos colonan o si nos repiten o si que opinan de eso pues para mi es un arma este igual es un arma de dos filos este yo en particular este mi página nada más habla del del deporte del personaje nada personal porque ya hay muchos lo pueden agarrar y está muy está muy crítico ya pues ya todo eso este ya no se ponen más más cosas personales por lo mismo pero si aguas niños que apenas están empezando con esto tengan mucho cuidado y pues para que no pase más allá de otras cosas más graves sí porque sí es complicado es complicado pues igual como se trae que es un arma de dos filos nos da o sea nos da mucha publicidad pero pues hacia uno pero ahí vienen ya los este como ustedes dicen los problemas los clones este hay mucha hay mucha ahora sí personas malas que que ven a la gente con un personaje de un luchador dejemos luchador no luchador cualquier persona que hace abuso a estas a estas redes sociales que ya que son cuentas falsas que son cuentas falsas y que quien sabe si sea real o sea un secuestrador o sea incluso hay otro otro caso que escuchamos de la sábica hay dos páginas de la sábica una según una amiga ella otra su novio pero hay otra otra cuenta en donde está subiendo fotos públicas y según son ellas entonces en alguna ocasión platicamos con ella y me decían que había querido acabar con esa con esa cuenta pero pues que de repente la cancelaban y había notas y entonces es una es una pasión de nunca acabar porque pues sabes una la cancelan y ya ves otra y así está ¿no? para ti pues tú eres nuevo en este asunto eres a ti te llega como anillo el dedo por la red y yo creo que has de tener muchas novedades por eso si a mi don es como dice si no en el ciclo de ser bien ya como dicen la publicidad incluso las páginas de lucha son muy buenas pero hay otras como que no no hay mucho respeto a la lucha incluso hay páginas que critican mucho la lucha y es muy malo de verdad incluso hay digo esas a lo mejor son bienvenidas ¿no? todo es bueno todo es buena ¿no? la crítica es buena aquí hay detalles de que se meten hasta con la familia ahí sí ya no porque no vale hablando de eso yo quisiera preguntarles en la bueno así que en la paso de la lucha entre la lucha con gente pues conocedora aparte de los profesores ustedes su personaje lo tienen desde sus inicios o han utilizado los nombres el nombres particular este es mi segundo nombre el nombre era Black Mysterio el mascarado también igual mismo modelo de la máscara nada más que tuvimos un problemita por ahí de los que ya estaban registrados nada más este cambié el nombre y cambié cosas de la máscara obviamente se podría el nombre del nombre pues se podría decir el este el mismo personaje siempre ha sido el mismo pero en mis inicios yo estaba como Drago empecé yo como Drago desgraciadamente me topé igual con el de que ya estaba registrado el nombre y pues empecé a buscar nombres parecidos al de Drago y encontré el de Draco este nada más lo que se cambió fue este la 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 siempre ha sido el mismo estilo y el mismo el mismo personaje y con quien se se identificaron con quien quien es su ídolo de lucha principalmente principalmente yo con quien me asquería es o la doble o sea tengo o sea lo de por todo eso la verdad es que de él este siempre hay que estar en el concepto y lo que sea mucho lo que sea es que uno en particular no son varios porque yo cuando veía yo las luchas del consejo de lo que era bueno lo que es la arena me acuerdo a esas grandes batallas que ostentaba Friata Morgan contra Atlantis este Dandy Atlantis este sangre chicana a los brazos los villanos de ese tipo de se puede decir pues como de camada de los luchadores fue de lo que de lo que me inspiró en principio yo me hirlo y más o te dirá porque me mandí mucho el solitario secretario para mí era de los luchadores con mucha personalidad y hasta la fecha lo digo mi papá para descanse Juanito me decía deberías de que yo fuera tu tuyo no no yo creo Petito para mí es yo entonces le decía tío recordarle a lo mejor no les tocó con ustedes pero casi los luchadores de antaño decíamos tíos más que profe decíamos tíos al bacán decíamos tíos entonces tu vida para mí siempre fue el solitario para ti para mí ahora sí lo básico no normal que siempre hemos sido del santo yo desde chiquito yo traía mis toallas mi puta mamá mis toallas y todo pero aquí hay algo curioso yo a mí me gusta la lucha libre y de chiquito me gusta la lucha libre el santo pero nunca mi emoción nunca fue que yo quería ser luchador nada más era la imagen del santo no de amor aquí hay algo curioso se va a ver chistoso por parte de mi mamá y entra la lucha libre porque mi mamá nunca nunca fue luchadora nunca hacía nada a mi mamá le ha usado mucho el deporte pero ella se fue a entrenar un día ahí en el Bulls que estaba ahí por la Providencia un día me invitó a ver el entrenamiento de lucha entro subo las escaleras y veo el entrenamiento de lucha libre como siempre tenemos la costumbre de todos antes de ver antes de ver un deporte siempre estamos hablando aunque los luchadores no se pegan que la sangre que les sale es este bolsas de sangre de gallina o de pollo y que traemos que traemos capsulitas en la en la máscara para que nos tomen y salga la sangre así era mi mi pensar y cuando subo a entrenar ahí lo que era ahí me empecé a ver lo que era la lucha libre pero gracias a mi mamá que ella entrenaba nunca fue luchador nada más por hobby hacer ejercicio por ella yo entré a la lucha libre ahí y empezó desde ese momento que vi a mamá yo a entrenar y me subí yo al ring a entrenar desde ese momento que me ahora si me pasionó es mi amor dices tú que el santo hay otro que te pregunto eso porque me gustaría si con el caso de los dragos llegas a acercarte a uno de esos sido los que entrevistas o incluso el haber luchado con los con los destructores o sea yo los admiraba mucho esa gran tercia porque son de esas tercias que 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 impactan mi mi primer lucha estrella fue contra los destructores este Volcano Tony Arce y el señor Rojo Valente y pues ahí si empecé a sentir los golpes de de los estrellas eso es eso es padre aparte de digo tú dices que el santo tuve mi ídolo Rey Mistérico pero nunca nunca no nunca checoné nunca este nunca lo he conocido pero fue Rey Mistérico aunque dice que yo tenía una una maestra que decía que físicamente me quitaba la máscara y que tenía un cabecito de la famosa Oscar y un saludo de y tú ¿quién es bueno tu ídolo y si te gustaría alguna vez algo enfrentado o ser parejado pues este deputador junior y el que ya había conocido nada más entrenando fue esta inístesis él lo conocí por parte de su papá yo entrené con él y a veces sí pude entrenar con él fue una gran experiencia que el hecho de tratar de pues no sé el hecho de que se te haga ganes a mí me tocó el solitario y me tocó una pieza de educación de arriba con él con él vio de 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 a hijo de aníbal aníbal y solitario en la pieza de su solución y no, o sea, es algo impresionante, gruesamente yo con, también con Anchito, un descanse, fue muy querido para mí, y con, y con un saludo también, un, muy, muy, muy descomendimiento, sobre tal que se me fue rápido, porque no me atrapó mucho tiempo, pero, pues, fue descomendimiento, y en el instituto, viajando mucho con él, y enfrentarme con él, y un solo, fue el que le quitó la tapa a mí, entonces, pues, es uno de, encamizado ya, el hijo de amigo, ya no quiere saber nada de mí, pero, ahí lo estoy buscando, a ver si me quitan otra pata, pero sí, sí, de verdad, es padre, el hecho de, de que, pues, uno haga sus, sus, su mentalidad, de que puede morir a ver, no sé, los chicos, aquí yo tengo una sección, una sección, que se llama Lucha por la Vida, eso trata de, de lo que comentábamos, porque Lucha Libre no da para, para estar viviendo de ella, y, pues, es la cuestión de, de lo que se dedica a uno, atrás de, de la noche libre, ¿y usted y tú, en el que estudias, o trabajas? Sí, no, este, estudio, ahora, ya tengo la oportunidad de estudiar, estoy estudiando ahorita, pasea 3 meses de, de la universidad, en la universidad de Mecatrónica, Sí, la verdad es que esa carrera me atrajo mucho, entonces fue la que, la que pude seleccionar yo mismo. ¿Qué es la carrera? Pues yo, este, este, se puede decir que soy vidriero, estoy en una empresa con cortadoras de vidrio a latón, y, pues, ahí, ahí estamos. Un saludo con los amigos de Viderería TPB, este, pues, ahí estamos trabajando con ellos, como cortador de vidrio. Ok, y tú no estás, tan bueno. Yo estoy en informática administrativa, me dedico a arreglarlo, computadoras, copiadoras, todo lo que es, este, ahora sí, máquina de oficina. Y, aparte, de mis tiempos libres, soy instructor de, de fumba, de spinning, de cardio. De todo hay que sacar. ¿Y va a quedar un saludo largo? Estoy en varios gimnasios. Ah, ok. En varios gimnasios. ¿No estoy en los hijos? No estoy en los hijos, en varios gimnasios, ahí estoy con ellos, trabajando. Gracias. Hay otra sección, y eso, perdón, lo quiero sacar, como mencioné, la sección que se llama El Paso y la Muerte. El Paso y la Muerte, no sé si ustedes ya están con experiencia, sepan, es el trayecto que va a dar de los vestidores del Cierre. En ese trayecto ha habido muertes, personalmente he tocado muertes, pero también ha habido cosas buenas, ¿no? Sí, sí. El Paso y la Muerte es que, pues, les hago una chava con un regalito, y a mí me gustaría que me platicaron, a lo mejor a ti también, no te puedes hacerlo, pero a lo mejor con la chava, sí, con tu padre, ¿no? Sí, yo. Me comentaba El Caballero de Plata, no sé si lo conocen. Sí. Que su máximo fue hace como seis meses, que fue a Oaxaca, y ya antes de entrar los vestidores agarraron como veinte chavas de puro beso, que hasta me encueraron, entonces digo, bueno, eso es muy bueno para ti, pero desgraciadamente hay cosas muy buenas, ¿a ti qué te ha pasado en tu poca carrera contigo? Pues, ahora sí que como es con las chavas, si de repente uno sale sin conocer o que siempre no conozcan bien, tomarse la foto, que un abrazo, como eso, así, todas las cosas. De repente, como que uno se distrae grandito y dame, si no, si te llamaron un apelliscón. Pues, hasta ahorita, este, hasta ahorita por las cosas, este, bonitas, una de las cosas que me sorprendió a mí mucho, este, yo estaba luchando ahí por los rumbos de muskies, del de una arena que se llamaba la King Kong, que ahorita ya no existe, este, ya cuando, yo acababa de luchar, ya cuando yo iba hacia los vestidores, me jaló un señor con su hijo, diciéndome que, pues, pues, pues que yo era su ídolo y que, y que él nada más venía por, por, por verme a mí, no por las, por la gente de, 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 de la televisión. Y, pues, que si podía darle un consejo a su hijo, que porque, que porque su hijo era muy, muy, muy travieso, este, muy travieso, muy desolviente, este, muy latoso. Y, pues, este, yo le di unas palabras al niño, este, diciendo lo bueno, lo malo. Y ya, se quedó, a los quince días regreso a la misma arena y, y me vuelvo a encontrar al señor, y lo mismo, ya, ya venía a los vestidores, me jaló, me dio un fuerte abrazo, y me dijo, muchas gracias, mi hijo, me acaba de, me, me está empezando a hacer, este, ya caso, con las palabras que tú, que tú le dijiste. No, y eso es una de las sensaciones y de las experiencias que me ha dejado este lindo deporte. No, y que no se pague con nada. Yo creo que son los detallitos. Es lo que se nos hace, que se nos olvide, que no nos pague, ¿no? Ah, exactamente. Porque dices, pues, ya, ya ser. Yo creo, amigos que nos ven, eh, eh, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, nosotros como luchadores somos los superhéroes de los mismos, ¿no? Nosotros no somos Batman, ni Hombre Araña, ni Superman, pero nosotros somos, de entrada, somos en vivo, ¿no? Estamos en, eh, en el constante ajetero del día, y nosotros somos, pues, ahora sí que reales, ¿no? Entonces, el hecho de que a mí me ha tocado, eh, por desgracia, por fortuna, ir a visitar, eh, gente con, con alguna enfermedad, eh, sobre todo los niños con cáncer, y me ha tocado ver gente que se me acerca y me agarra mis cachetes y me dice, tú dices que me vas a curar, tú dices que me vas a salvar, y, ¿en serio que no sabe ni qué contestar? Sí, eso es lo que le dices. O sea, ¿qué le digo, no? Si sí, lo emociono, si le digo que no, lo entristezco, entonces, como que no. Entonces, son cosas que, que uno se lo lleva y que, de verdad, son, a veces son muy padres. Y con todo el dinero, yo no lo sé. Sí, no lo sé. Esa sensación, ¿no? ¿A ti pensó hacer algo? Cuando, cuando, este, empezaba, también, eh, me tocó, ahora fue, una mamá y una niña, cada, este, que me presentaba en esa arena, me llegaba su mamá, me hablaba, y la niña que estaba en esa arena, me daba cartas, de, de alegría, de satisfacción, de que le gustaba mi gucha, y todo. Con su mamá, llegaba su mamá, me daba una carta, me daba chocolates, rosas. Esa, una, una, una sensación. Pero era aficionada, ¿no? Era aficionada. Aficionada. Entonces, a mí tocó cosas muy, muy gruesas, ¿no? Pero, una que me acuerdo, y, eh, lo comentaba yo, hablar del solitario, una vez en, 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 en Puebla, terminé de, eh, luchar, nosotros, pues, fuimos a, a bañar, y saliendo del baño, entra el solitario, pues, va a hacer. Y lo veo que está sangrando en un lado, y le digo, este, profe, está sangrando. Ya no ha sido un barrito, ¿no? Ya, se quedó. Entonces, de repente, lo veo que se siente en la banca, y de repente se va de lado, y ¡pah!, se cae, ¿no? Con la suerte que llega el doctor, y le mete un, un, un palito ese de, como de, de algodón, pero se refuerza bien. Se va de lado un piquete en el patio. Entonces, lo digo, para toda la gente que piensa que es falso esto, digo, pues, si es falso esto, y la afición todavía nos agrega, pues, pensar que por parar un boleto, ya te sientes con la, con el derecho de pegar al luchador, pues, están totalmente equivocados. Pues, bienvenido a la afición, pero los fanáticos, no los queremos, los desarrollamos, porque somos los que hacen un daño de emociones. Eh, aquí, aquí vemos un, un cinturón, el cinturón es de... De la empresa X-Project, ya llevo unos años con él, este, este, varias retenciones he tenido, este, este, aquí, Star Moon me lo quiso quitar una vez en la arena López Mateos, ya le demostré que no, que no pudo. Este... Pero ese fue suerte. No, 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 suerte. Fue suerte. Suerte tuviste que ni la máscara te quité. Fue suerte ese día, Draco. Yo ya te he rapado varias veces, y no es una, te he rapado dos veces. Y ese ahí, sí, fue una gran lucha que vimos en la arena López Mateos, si lo tuviste en el campeonato. Pero fue suerte. Suerte que no te quité la máscara ese día. Nunca te la has quitado. Pero, pero... Yo sí te he quitado dos veces tu cabellera, y me siento... Hay tiempo. Dos veces te he quitado tu cabellera, y tú mira, yo te voy a seguir teniendo mi máscara. Eso es para darte a ti proyección, para que tú subas, pero ni así has podido subir. Sí. Mira, yo, yo flow por naturaleza, y sigo, y tengo a gente, pero tú te llegas a quitar la máscara, o sea, todo el mundo se va a espantar y ya Star Moon va a morir ahí. Al contrario, voy a tener más, este, más atinadores. Pero, en fin, mira, aquí está el campeonato, campeonato que lo he puesto ante, ante grandes gentes. ¿Cuántas defensas? Pues, ahorita ya lo retuve contra Hedy Jaraoki, que es un luchador, este... Casi 100% italiano y olímpico, el señor. Super Crazy, Alcon Dorado. ¿Con Super Crazy? Contra Super Crazy, Alcon Dorado, este... Demonstream, Violento Jack, este... Eh... Star Moon. Y, pues, para los que le vayan formando, ay, creo, para ti, Venom, espero que lo estés viendo. Aquí está el campeonato, ya lo retuve. Hace, la semana pasada tuvimos una función en el Salón Citlali, en donde se presentaba la fortaleza, pero la fortaleza no iba junta, sino que íbamos cada quien por su camino, que era, este, Chado, de la resistencia, eh... Cronos, Corsario Negro Junior, y yo, era un acampal para... Para el campeonato. Ok. Y... ¿Quién sería tu... tu próximo rival más? Eh... ¿Por qué? Pues, amigos, el... El hecho de mencionar verdes, eh... Luchadores, pues... Quiere decir que Draco no es un luchador de... De menos experiencia que otros. Y lo vuelvo a comentar, los luchadores independientes, no... No solo son... Son gente profesional, sino son gente que es de buena calidad. Y lo digo y lo estoy sosteniendo con esta... Con este cinturón. Y el mencionar los nombres que tiene... Que tuvo como retadores... Es algo... Algo de... Digno de... De nombrarse, ¿no? Estar, pues... ¿Cuándo? Yo he derrotado varias veces, pero... Me tiene miedo. Porque esta vez... Es que... Es que... Si me das esa... Si me das esa oportunidad por tu campeonato... Como que ya se fue para otra vez volver a ganar. Ese campeonato va a ser mío. Es como que ya no... No, no, o sea... Me has ganado un traco. Me has ganado una vez. Yo te he quitado dos veces tu cabellera. Por eso, pero para darte el realzo. Para darte el realzo. Para darte el realzo. Vamos a ponerlo más. Más calientito. Tampoco. Tú y yo ya... Ya somos este... Rivales que... Nos conocemos. Ya no... Andemos este... De que luchas extremas. Y que lucha... De... Máscara contra cabellera. Mejor mira, más calientito. Te reto... Mi máscara... Contra tu campeonato. Tú crees que tu máscara va a valer... Vale más. Vale más. Lo que es... Lo que he portado y lo he defendido... Vale más. Vale más mi máscara que tu campeonato. Yo siempre he dicho que el campeón... Y los campeonatos son para apostar. ¿Quieres esa oportunidad? ¿Quieres esa oportunidad? Vamos a arreglarlo. Aquí está mi campeonato. Yo soy un campeón que nunca me... Que nunca me he escudado. Y nunca... Le he hecho atrás a los retos. Y por ahí... Porque la fortaleza... Ahorita desgraciadamente... Corsario no vino. No vino... No vino Corsario... Porque sabía que iba a venir yo. Sabía que iba a venir yo. Por eso no vino. Lo que pasa... Por eso no vino Corsario Junior. Mira... Porque sabía que iba a venir yo. O sea... Pero... Pero... Ahí está la oportunidad. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Ahí está. Que son grandes. Que la pareja... Explosiva. No es cierto. Bueno pues... Señores... Promotores... Señores de la pista pabellón... Que... Que por cierto se van a presentar... El... 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 Pues aprovechen esto. Está caritito y... Pues... Digo que mejor que... 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 Que aprovechen esta... Esta rivalidad que tiene Starnum con Braco. Y... Bueno pues... Ya... Y... Ya esa rivalidad ya es de antaño. Ya somos gente que... Que... Que ya llevamos por más de... Seis, siete años esa rivalidad. Y... Gente que ha visto esta rivalidad. Gente que se ha ido... Satisfecha con... 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 Con los resultados. Sea técnico o sea rudo. Pero ahorita cambiamos un poquito de tema. Este... Eh... Yo siempre he dicho a Draco. Draco nunca le ha tenido a ningún reto. Y esperemos que los campeonatos. Porque yo voy a hacer un reto en su programa. Si es que me lo permite. Claro. Yo siempre he dicho... Un verdadero campeón. O campeones. Son los que dan las oportunidades. A gente que se las está pidiendo. Corsario Negro no vino. Pero aquí... Está parte de la fortaleza también. Y les digo... Campeones. De cualquier empresa. Sea triple A. Sea consejo. Esperemos que nos den una oportunidad. Por esos campeonatos. De cualquier empresa. Por nosotros venimos. Y... Y exigimos. Si son buenos campeones. Que nos den esa oportunidad. Por algún campeonato de parejas. Bueno pues... La... El reto ya está... Ya está hecho señores. O mismos luchadores que tengan... Pues los pantalones. ¿No? De... Agarrar este... Este reto. Pues yo creo que sería una buena proyección. Tanto para ustedes. Como... Como a los promotores. ¿No? Yo creo que una... Una lucha. En la que... Se disputa un campeonato. Pues siempre es interesante. ¿No? ¿No? Y tú... Algo que... Que un... Algo que... Algo que le quieras decir. Al señor. Nada más que... Tenga los pantalones. Ahora sí. Para exponer a través de su campeonato. Lo he estado... Lo he estado retando. Y me da trabas. Y me da trabas. Y me da trabas. Es que no es traba. Es que no es traba. Es que no es traba. No es traba. Es... Es... Es flojera. Sí. Porque ya ganarte otra vez. Pues ya... Ya das hueva. Eh... Hasta miedo. Hasta miedo me tuviste. Estuviste cambiar el cartel. Que tú fueras... Que tú no fueras en mi lucha. Mira... Esperemos... Esperemos... Esperemos que... Esperemos que... Esperemos que el sábado no te lleves una... Una... Una sorpresita. Y mira... Yo siempre he dicho... Un buen campeón... Reta al campe... Reta y expone al... Al... El campeonato. Ahí está mi campeonato. Vamos a ponerle fecha. Para que... Vuelvas a ver... Quién es el verdadero campeón. Vamos a ponerle fecha para que veas... Quién es el que se va a quedar con tu campeonato. Muy... Muy difícil. Para que veas quién se va a quedar y quién va a ser el nuevo campeón. Bueno... De entrada... Los tres van a... A Pista Pabellón. A Pista Pabellón. Entonces... Señores de la Pista Pabellón... Señores... Pues ahí está... Misterio... Ahí uno de los... Fuertes... El... El señor Juanito... Pablo... 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 Sí... Pues... Se pongan las pilas y aprovechar este... Este reto... Van en diferente lucha, ¿no? Sí... ¿Van en diferente lucha? ¿Y tú vas en la primera? Sí, yo voy en la primera. ¿Y tú vas en la tercera? ¿Y tú vas en la tercera? ¿Y tú vas en la...? No, regalos mixtos. ¿Verdad? Segunda. Segunda. O si te ganó. Porque va... Él si va arriba... Las estrellas van arriba. Ahí está. Ahí está. No es necesario ser estrella... Sentirse estrella porque vas arriba de... De mí. No... Yo no me siento. Yo soy una gran estrella. No eres estrella. Draco. Eres estrella hasta que... Me ganes. ¿Otra vez? dos veces te he quitado la cabellera mira, aquí sigue mi máscara dos veces y cuantos han afectado así no, ya estaba así, perdí la cuenta de tantos enfrentamientos que he tenido contra Starmon pero es una rivalidad que no que no se acaba han tenido manos hemos tenido manos, manos, hemos tenido por campeonatos, hemos tenido no luchas extremas, sino luchas en un verdadero super libre porque eso de bueno, para la lucha extrema de Lambas creo que nosotros fuimos uno de los primeros que ya se acaba de ese tipo de cosas, saberlas utilizar porque hasta para eso hay que saberla saber hacer una buena lucha super libre o extrema eso sí me gustaría que lo platicaran, porque ahora se ha confundido eso exactamente yo he visto que por por subir y se rompen 100 lámparas pues ya y no, o sea creo que hay que saber el punto en donde y en qué momento trabajar con ese tipo de yo digo que lo extremo ya que ya se catalogó que se diga lucha extrema ya está catalogado pero la verdadera lucha dura, fuerte y no le decían extrema era cuando luchaban Gandhi Virata Morgan sangre chicana las verdaderas esos encuentros sangrientos que salían de que ya ese tiempo ya pasó yo ya yo desde ese tiempo para acá yo no he visto luchas tan sangrientas y tan no así tan bonitas y padres como la de Dandy Atlantis faraón contra pirata morgan incluso la de sí, creo que siempre fue faraón contra pirata que no es cierto fue el Dandy y pirata morgan que se reempelearon los dos por un empate por un empate y puedes ver esas luchas y volvemos a lo mismo ya ya lo confunden yo digo que ya se perdió lo de luchas tan libres las verdaderas luchas tan libres pues ahora resulta que es ya son llamadas extremas y de repente te luchan bonito arriba del gris y de repente sacan sus lámparas y se acabó ya no es ni extremo porque pues ya es extremo hasta con la gente que está a tu alrededor porque ya le pegases al otro yo de verdad no no entiendo y créanme que no ataco y otra lucha extremo porque pues honestamente hay que tener pantalones para hacerlo si tiene que tener este muchos 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 pantalones la verdad a mi respeto yo he visto pantalones de 10 15 centímetros y dice uno bueno no cualquiera se avienta a tener pero mi pregunta es ¿hay necesidad? no hay necesidad este es a lo que volvemos este yo no me católogo con luchadores yo soy luchador rudo 100% nato este no para para yo agradar al público no no hay necesidad de 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 que me rompan una lámpara o de que yo rompa este lámparas ¿no? sino con la buena lucha este desgraciadamente ya está ya estaba este tipo de lucha se le puede llamar ya se perdió el estilo porque pues ya yo vi una una función en donde ya no subieron a luchar sino que ya nada más a a romperse lámparas y sacar sangrarse y sacar varios varios objetos y para mi ver creo que eso está mal que si se quiere luchar extremo hay que tener la calidad de saberlo hacer para no espantar al público y agradarle al público y aparte al público ya no o sea ya no ya no tiene esa idea de que que es lucha libre y que es lucha extrema a mi me tocó con con Draco que luchamos una una lucha por campeonato no fue mano a mano ¿verdad? mano a mano fue mano a mano empezamos luchando mano a mano y hablé o sea las bases de lucha libre y la gente él quería que no sabe evitar que le estaba aburriendo que creía extremo extremo o sea no la la gente no sabe lo que es es que volvemos a lo mismo ¿dónde está el reglamento? ¿no? porque si hubiera un reglamento de entrada había arenas donde no se le permitiera pero ni siquiera meter lámpar eso es una el hecho de que tú ves tú como dueño de la arena ves que entra gente con lámparas a ver espérame pues si ni siquiera las botellas te dejan pasar de repente ves con lámparas y tú sabes cómo es posible pero volvemos a lo mismo hay lugares donde no ni el condicionado se para y lo triste de esto es de que la gente se está acostumbrando a ver cosas así y y esa gente realmente está equivocada en el sentido de que la lucha piensen que es todo así y lo digo al rato vamos a llegar como como los humanos ¿no? que la América es un tío con el idioma porque para ver quién sangra más ¿no? pues eso eso de verdad a mí no digo lo mismo muy respetable a los luchadores extremos digo hay que tener los 10 puestos y la verdad ahí sí los aplaudo pero pero digo en hay que saber en qué arena y en qué arena y en qué arena y si van a hacerla por favor señores respeten a los niños porque aunque volvemos a lo mismo hay un reglamento en donde los niños no pueden estar en primera fila hay gente que que hace las funciones en casas como les comento en patios y por querer meter gente hasta niños gratis ¿no? y de repente son los que están subiéndose los niños y cuidado señores porque esas cortadas de las lámparas son sumamente peligrosas estuvo aquí con nosotros platicando super ratón y nos comentó de que él luchó en una función en donde la tercera lucha fue extrema y ellos iban en el estelar entonces dice que se metió en los patados voladores y una planchita y de repente empezó a sangrar de la turma pues resulta que la abertura que le hizo el vidrio de la lámpara fue de 10 centímetros tenía se le quedó el vidrio adentro afortunadamente esos vidrios tienen salida o sea caminan pero no para adentro sino como que se regresan y hacen salida entonces pero mientras se hable 10 centímetros entonces volvemos a lo mismo Crazy hizo sus funciones de lucha en una de autolavado y bueno pues ahí por lo menos se correteaban y hacían todo pues ya eso ya es otra cuestión pero en una arena de verdad señores si la van a hacer extrema pues que sea todo extraño para que no les duele a los demás o de plano que digan a la gente y protejan a los niños de verdad si no al tiempo se van a acordar de mí esto eso también ha causado problemática porque hay gente que se ha ido de la salida entonces por último si me gustaría que me comentaran ustedes en su opinión que que aconsejarían para que la gente de las familias regresaran a las salidas es que más que nada esas luchas de tema si son buenas pero es que hay unas que exageran incluso que hasta vas dando un golpe con una lámpara y luego se te va a dar y no sé eso más bueno y como para que olvides que volviera la lucha libre antigua la que era reciente porque ahorita ya es de mucho cuerpo bien vestido bien vivido por eso en tu caso ¿cómo convencerías a la gente para que te respetara tu lucha clave? porque pasa eso como dices tú que de repente te empiezan a gritar que quieren el sueño que quieren sangre y que quieren todo ¿cómo la dices? pues es que sería un poco difícil que ya yo de de 2000 para acá ya la mayoría pide mucho la lucha como que la lucha se perdió entonces como que convencerla sería un poco difícil ya porque yo si he tenido esa noción de la lucha antigua recién y he tenido profesores que me piden que sean respetuosos puntuales responsables entonces nada de estar diciendo cosas o no sé antes había respeto hasta para la gente porque podemos usar lo mismo perdón el fantasma porque si me empiezo a ir como como dice Miguel como hilo de media porque la comisión te prohibía tener contacto con la gente tú le podías ellos te podían gritar tú podías hacer ademantes pero nunca mentales en la madre con la presión y a mí me ha tocado ver que están así casi de par en par y casi casi le das un beso ¿no? hijo de tu quince de mi y la gente el luchador se agarra y se va y ya más falta que le da una cachotada de la señora y se sabe espérame pues a dónde estamos ¿ya de cuentas a los luchadores lo están a los propios? sí a mí me ha tocado ver gente incluso voy a hacer un paréntesis un comentario una vez en la pista revolución Fuerza Guerrera le pegó a una señora y le aventó y eso sí lo quiero comentar porque me acabamos de saber de otra cuestión muy grave hubo una señora que le aventó un vaso de cerveza a Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera se acercó y le dio dos cachetadas a la señora digo no se vale porque digo cogemos a lo mismo no porque padre es tu moleto ya tienes derecho a pelear o ya te siento al luchador bueno ojo con eso yo estoy hablando de la cuestión de Fuerza Guerrera hubo una ocasión y esto fue en Guadalajara creo que una señora le aventó una cerveza al luchador y ¿quién creen que pasó? que llegó ahí un chavo a los vestidores y le dio una primonía ¿cuál para ver? a ver ¿se acuerdan? sí una primonía y no está caliente entonces volvemos a lo mismo ahí quien dio la culpa el conductor entonces dices si tú ya le estás permitiendo eso ojo porque tienes que cuidar a tu gente pero más que nada no es que bueno aquí sí se se juntan las estamos en un contra lo que no tenemos sabe que es lo que no hay en las arenas no tenemos cultura lo bueno no hay cultura en mi mundo porque sabemos de antemano que no podemos hacer eso por respeto a nosotros por respeto a la aficionada al luchador hay veces que el público no tiene ese respeto pero fíjate ahí te voy a te voy a de la torre con esto ¿tú sabes cuántas veces aumentó la señora o el líquido al luchador no sé o sea quiere decir que esa señora constantemente adreda el luchador ¿no? tú como promotor sabes que ves la sacana y le das un un calabrito ¿no? porque digo tú eso también eso es lo que yo digo en la en triple A ahí hasta eso ¿no? tú ves que alguien la vienta de seguridad y un barro de seguridad y a ver vénase para acá y la sacan ¿no? y yo he visto tiros cantados que se viene toda la familia contra los de seguridad pero digo son cosas así que deben de hacerse a veces son muy exageradas y todo pero si te pones a pensar en cosas así graves como esta porque dices ¿cómo pones un vaso de cerveza? pero pues uno está calentito como ves esto está calentito y su cuerpo está pues sirviendo y échale un viento entonces para toda esa gente si de verdad que quieran nos hablen nos toquen nos coquetemos hagámen lo que quieran pero no nos avienten cosas si el hecho de que paguemos una entrada como aficionado no nos da el derecho a meternos con el luchador si yo en algunas entrevistas que me hicieron un favor de hacer anteriormente yo decía que hay aficionados y hay fanáticos y hay que tenerle en cambio a los fanáticos porque el aficionado que sigue te llama Teresa el fanático no el fanático se convierte en tu rival y si tú le ganas a su ídolo ya eres su rival entonces hay que tener mucho cuidado bienvenidos aficionados lo he dicho muchas veces pero fanáticos de verdad quédense en sus casitas quédense ver películas de Bruce se transformen pero ahí en su casa porque sin la verdad sí es complicado y bueno pues por último yo me gustaría que me digan sus planes uno de sus planes bueno ya queramos de que el próximo sábado empieza Pabellón pues van los tres en diferentes luchas y bueno pues es interesante el reto que ya se hizo aquí de estar muy con Draco y bueno saber que pasa y ojalá que si pasa algo nos platiquen y pues lo comentemos y bueno a lo mejor si se hace pues otra vez se me dé la oportunidad de que ven a platicarnos de esto para hablar de una función no sé ¿algo que quieras generarles en este en este pues no ahorita nada más buscar oportunidades en las arenas porque como ya he dicho es que vamos poco a poco y estando nada más en nada más presente y todo eso ok el hecho que que digo tengas poco en este en este negocio pues te hace que te lo estés sufriendo un poco de tiempo pues si un poco porque si hay como que muchas veces que te hacen menos nada más porque son de estrellas o semes hay hay indiscriminación pues este creo que toqué vamos a un corte desgraciadamente sí para qué para qué lo ocultamos no desgraciadamente si si tú le pegas a la estrellita pues ya no te dan trabajo si tú no le caes bien al promotor pues ya no te dan trabajo este desgraciadamente existe esto que no debe de existir que que esperemos que promotores que retomemos lo que era lo que era la verdadera lucha libre que para ganarte un lugar te tenías que ir a a dar todo y a romperte el alma y demostrarle tanto a las estrellas a los de la primera y a los de la mitad que tú sabes luchar que tú tienes buena escuela porque todavía me tocó esas grandes esas grandes luchas que para yo encajar en los momentos estelares yo me tenía que que forjar ante destructores payasos una gran rivalidad que yo tuve fue contra Jaxel de la muerte un gran luchador del consejo mundial que son luchadores olvidados que no les han dado la este una proyección que deben de tener para salvar este este bello deporte y ahora ya si eres el amiguito pues ya eres el estrella ya si eres hijo pues ya estás en las grandes si si no si 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 pegas o eres rupe o tú eres recio pues ya no pues ya no hay trabajo fíjate que que hace enero estuvimos invitados en el programa del canal 11 y ahí comentábamos precisamente de esto de esta cuestión de de los familiares o primos o padrinos y Black Shadow Junior dijo que esto ya era como como la compañía de luz que ya le dabas el ahí viene mi cuando le doy la plaza a mi hijo ahí viene mi sobrino mejor le viene a la plaza a mi sobrino entonces un saludo a los casas con todo cariño verdad y este y a los brazos también pues los queremos mucho porque señorita Laura señorita Laura desgraciadamente este pues ellos están ahí acabando con la disca empresa seria y estable yo volvemos a lo mismo yo no estoy casado con ninguna empresa yo sé que ha habido invitados que por desgracia por fortuna no pueden hablar pero hijos yo sí entonces pues yo sí voy a hablar de muchas cosas que este programa se llama Lucha Libre mitos y verdades y esa es una verdad que hay gente que está manejando la empresa mexicana Lucha Libre con cero que no debe de estar ahí que está haciendo que es un cáncer para la Lucha Libre ojo señor Papa Alonso porque de verdad tiene a su lado gente que no debe de estar ahí gente que pues recibe pues hasta dinero por por contratos recibe recibe Lucha Libre y se dicen allá pero bueno de verdad y Triple A bueno pues Triple A pues si vas a portar a los chavos pues por lo menos que no les quite su nombre porque no sé si sepan pero ahora pues a mí me tocó que si tú yo quiero estar muy pero me firmas un contrato porque ahorita voy a ser dueño de tu nombre así estamos tú vas a trabajar conmigo tres años no te va a faltar el trabajo pero tu nombre ahorita es miembro pero que crees que de repente te lastimas digo vamos a poner al Ministerio y le vamos a poner a estar muy porque al muchacho no puede pues a mí ya no me hacieron entonces de verdad señores que quieren y aman a Lucha Libre pues entérmenos porque que bonito era cuando cuando se hacían las funciones los domingos que se juntaban las tres empresas incluso llegaban venidas hasta por ahí una década y veíamos velos de supermuñecos superlatón contra los destructores ¿no? o veíamos a gente como los infernales contra los villanos entonces veíamos luchas reales ¿no? pero ahorita volvemos a lo mismo uno como independiente le sufre más ¿por qué? porque directamente somos mejores que la gente que tienen en sus empresas señores déjenos actuar porque ¿cómo podemos lucir nosotros si ustedes nos pasan la pie? ¿no? entonces por favor de verdad señores promotores ya les dimos a ganar mucho dinero ahora por favor ayúdenos a lucirnos y que regresen las familias a la lucha libre ¿por qué? no está muy bien su comentario que está diciendo que ya les den más real más real a la lucha libre porque porque a mí me ha oído he oído y me creemos de un amigo me creemos de un amigo mis compañeros que no saben que soy luchador que no vamos a la ley que es que le demos más más verdad que estemos más todos los luchadores apoyando la lucha libre oigo comentarios de que no, no voy porque ahí no se pega nada más pura fantasía todo lo que siempre se ha dicho ¿no? ¿por qué? porque hasta uno mismo tiene la culpa como luchador luego tenemos la culpa de que el mismo público se lleve esas esas impresiones de nosotros no y aparte lo repetitivo que son los programas porque yo iba a mi señora y íbamos a 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 martes ¿verdad? y en plan digo bueno martes van los viernes van los domingos y el lunes todavía nos van en la puerta y digo no oye ¿usted? ¿caldó Bob y Zabala así de verdad y me ponen a Bob y Zabala en la estelar ¿no? y dices con todo respeto al señor yo pues tiene cuerpazo en lo que sea pero no tiene que hacer en la estelar ¿no? o sea y y luego me ponen a a rey chisera en la primera en la segunda y dices pues es un señor que tiene sido de Monterrey me gustaría que vean hay un escucho con Héctor Garza en YouTube perdón Héctor Garza en Pérez Lanza pero como una rastreiza de rey hechicero a Héctor Garza y se ven unos lances que no los ves entonces todo eso falta en la lucha yo creo que que digo ya por último a mí me gustaría preguntarles porque resulta que nosotros nos nos valga ¿cómo se dice? valga 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 que era la mejor lucha mi pregunta es para ustedes ¿realmente somos la mejor lucha? sí según la mejor lucha que hay en el mundo de la lucha mexicana es tan mejor ¿por qué? vienen varios extranjeros a entrenar aquí a México a luchar la la lucha mexicana es es la mejor tiene todas las bases todo conoce todo 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 la mejor lucha del mundo para mí es la mejor lucha del mundo la lucha mexicana este es un es un arte muy bello es una es uno de los deportes más completos porque es un deporte completo de arriba abajo pero desgraciadamente hay gente que no lo que no lo maneja bien pero para mí la lucha libre mexicana es la mejor y es la más completa la lucha libre mexicana sí es mucho mejor que otros la verdad he visto muchos casos de que vienen extranjeros vienen aquí y quedan sorprendidos por los luchadores mexicanos incluso ya la lucha es tradicional aquí en México e incluso cuando hacen no sé una representación de lucha siempre es mexicana entonces por eso la lucha libre perdón por lo tan argentino pero ¿están saludos? sí pues les voy a hacer una pregunta ¿por qué vamos nosotros a rellenar carteles a la lucha siendo que nosotros como dices tú le enseñamos a los japoneses el ocho ¿por qué no podemos llegar nosotros a Estados Unidos? yo les voy a decir una cosa y ojalá que no me regaló sonres y yo no tengo más yo creo que si es una de las mejores lucha libre pero no creo que ya se va y mira que yo amo la lucha libre pero yo creo que la lucha libre dejó de ser buena desde el momento que aceptamos otro tipo de lucha libre que fue la reina ¿por qué? porque ahora resulta que los castigos que hacemos acá nosotros son bendiciones para ellos tú ves películas de los niños y de repente te saca todo el isquero o falso de la lucha libre mexicana entonces pues se das cuenta de que la lucha libre dejó de ser la mejor cuando tú ves a la japonesa o tú ves a la española que de repente ya son aéreos son voladores pero ¿qué crees? dime si serán botellosos o sea hay un hay un una zona de lucha extrema que tiene su ingreso pero aquí tú vas a una derecha y como a nosotros nos tocamos de repente se arman los prediados y no se han ni podido correr entonces en ese en ese tipo de calidad yo creo que la lucha libre mexicana pues a lo mejor están entre las tres primeras pero yo siento que la cosa es una la mejor porque realmente yo he visto mucha japonesa en el aspecto es un es un es un es un es un es un muy comentada el hecho que como respetan a luchadores con la que pasa que también depende mucho de la afición con la nueva ola de tendencia que ha habido de la lucha la afición ya se aburre ya no saben o sea la gente que va a las arenas no sabe de lucha libre no sabe de la verdadera lucha clásica ellos van por el botellazo ellos van por el vuelo pero realmente no saben de llaves de contrallados no saben de lucha grecoromara desafortunadamente la invasión de los nuevos aficionados han ahuyentado y han hecho que la lucha libre mexicana también cambie si tu lo comentabas lucha es bonito y de repente ya te piensan y el rito de la extrema y mátalo y empiezan y te sacan donde tu estás en lo tuyo y te sacan donde o sea que también así como como hay como hay ese tipo de gente también los ha tocado ver y en las anitas bueno este lo que es este sobre la López Mateos yo voy a luchar ahí y ahí te aplauden una una verdadera lucha clásica y ya no pierdes su y ya está cuando uno está luchando el mismo grito es de que eso es lucha o sea que te griten y que te aplaudan son cosas que dicen todavía todavía se puede rescatar ese deporte vamos a unirnos para hacerlo porque este deporte es muy bello y enseñarle a las nuevas generaciones tanto como luchadores como aficionados que visitan las arenas que vean lo que es la verdadera lucha así como decía el señor Marcos en Estados Unidos hay empresas que nada más se dedican a la lucha extrema hay empresas que espectáculo aquí en México también se puede hacer porque público para la lucha somos muchos hay mucha gente que le gusta la lucha clásica hay mucha gente que le gusta la lucha extrema porque no se hace porque no que no se haga que se haga lo mismo público para extremo público para lucha y con sus medidas de precaución porque en las arenas tenemos que tener entendido que si va a haber una lucha extrema los niños no pueden estar ni en la primera ni en la segunda fila tienen que haber un área de protección para que los vidrios las astillas y todo lo que ellos utilizan para su lucha no dañen al público y que sigan adelante porque hay luchadores que son muy buenos que en lo particular no necesitan utilizar lámparas ni nada para hacer su trabajo eso también tiene y dejemos una una tarea en esta esta cuestión que acabamos de comentar yo creo que aquí hay que vivirnos promotores luchadores y aficionados y rechazar cosas que no queremos en la lucha libre yo digo que que si se puede lograr todo esto yo creo que la familia para regresar a las arenas termina con egos empresas porque yo no puedo luchar con gente de triple porque me cancela con mairet yo no puedo es más no puedo ni saludar a los del consejo porque me vengo entonces acaban con todos esos egos y yo creo que así la lucha libre va a resurgir y va a regresar a la familia esa lucha bueno señoras pues esto esto ha sido todo en este programa y pues darles las gracias a Misteri por que venían al programa Draco muchas gracias por estar con a este programa gracias un saludo para la familia porque siempre ha estado con nosotros siempre somos con nosotros un apoyado gente gente vengan a ver a lo que es la verdadera lucha libre una este pues gracias por la invitación para estar aquí en su programa muy orgulloso de estar aquí con ustedes mandarles un saludo a toda la afición de lucha libre en especial a mi familia que me ha apoyado mucho y gracias a ustedes no falten a las arenas dense una oportunidad de conocer la lucha libre sea lo que sea extrema no extrema clásica no clásica de ser una oportunidad y vayan a las arenas es un deporte bonito y gracias a ustedes señor Marcos no me olvides estar aquí con ustedes gracias primeramente muchas gracias por la invitación y un saludo a mi familia que siempre me ha apoyado y sabe que Dios siempre le ha echado ganas y los esperamos el sábado para la lucha en la cruz de la provincia y señores de verdad vayan a las arenas que nos desplatiquen vayan a las arenas y con gusto nosotros nos estaremos esperando gracias y hasta la próxima